Los municipios del estado de Jalisco se matizan con los colores verde, blanco y rojo y se impregnan de las tradiciones y costumbres mexicanas durante las fiestas patrias celebradas en septiembre. En municipios de la sierra de Jalisco como Mazamitla, Tapalpa, Concepción de Buenos Aires, Manzanilla de la Paz, entre otros, se realizan las tradicionales cabalgatas y las con sombrero, botas y pantalón de mezclilla por las principales calles de estos lugares. En el área metropolitana de Guadalajara se pueden observar los puestos con banderas, cornetas, matracas, guitarras, escopetas de madera, además de pelucas de colores, bigotes postizos, trenzas, diademas, moños, tambores y reiletes. Para la ceremonia del Grito de Independencia de México, mucha gente compra ropa típica como vestidos bordados, rebozos, trajes de charro, de caporal, gabanes, zarapes o ropa de manta, entre otros. El ambiente festivo y los coloridos papeles que adornan las calles son parte de las fiestas patrias que mantienen vivas las tradiciones mexicanas en el mes de septiembre. Con información e imágenes de Hugo Pescador Pacheco, corresponsal en Jalisco, Notimex.